Hola, ¿qué tal amigos de las redes sociales? Les saluda Valeria Barriga y bueno, pues ya estamos listísimos, preparados para el súper gran estreno de la tercera temporada de la Boss Kids este domingo 15 y bueno, pues me encuentro aquí con mi compañero Daniel Rivera. Yo, como soy mujer, pues le tengo que ir a las chicas, así que yo le voy a Natalia. ¡Vamos, Team Natalia! Bueno, eso lo veremos porque yo le voy a los duros, yo le voy al equipo de Daddy Yankee, así que veremos a ver quién canta más allí. Así que ustedes, acompáñenos utilizando el hashtag MeEncantaLaVozDC. Así es, estaremos muy pendientes de lo que va a pasar pues este domingo porque yo creo que Daddy Yankee se viene y con mucha gasolina. Y Natalia va a poner respeto allí a todo el que canta, así que ustedes no se muevan de ese televisor este domingo, acompáñenos porque nosotros estaremos con ustedes por aquí por Telemundo Washington.